Después de instalar el IsoSolar a la mami, decidí montar un sistema solar para mí. Desde 139 al mes, tranquilo. Y la familia, segura. Hacer switch a la energía segura con IsoSolar. Señoras y señores, seguimos con Puerto Rico Gana. Información bien importante, escúchame bien. Mira, todos tenemos planes y proyectos que queremos hacer realidad, pero siempre nos preguntamos, ¿cómo puedo obtener el dinero? Es mucho más fácil de lo que tú crees. Haz realidad todos tus planes y metas con un préstamo personal de First Bank. First Bank te ofrece préstamos personales desde $1,500 hasta $25,000 con pagos mensuales bien cómodos. Así puedes solucionar todo lo que necesitas. Mira, bien rápido. Solicítalo hoy mismo llamando al 787-282-2880. 282-2880, visitando tu sucursal de First Bank más cercana o accediendo a FirstBank.com. FirstBank.com, cualquiera que sea tu plan. Hazlo realidad con un préstamo personal de First Bank. First Bank, todo está en uno. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Miembro FDIC. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico Gana. Vengo por $10,000. Vengo rápido, vengo ya.